Somos realmente, somos una broma, un chiste, que ha llegado hasta... Desde Juan de Luzo hasta Madrid. No, hasta Ciudad Real. Somos amigos de la universidad. Y nunca nos entendimos en la universidad. No, ahí tenemos un batería que tampoco nos entienden. Y hemos grabado un disquillo, pero sigue siendo una broma. Somos muy malos, pero nos siguen llamando para tocar. No, lo pasamos muy bien. Y muchas gracias por invitarnos a venir a la exclusión local de Ciudad Real. A tu casa. Para la explosión local. ¿Hemos hecho mucho, eh? Gracias. Gracias. Gracias.